Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Rainbow Six Church A tomar por saco la pelota En fin, estamos aquí en este maravilloso juego en el cual Tenemos que defender y atacar objetivos, depende de la ronda Y nada, pues, este mapa creo que es nuevo Al menos no me suena, a lo mejor cuando estemos fuera sí que me suena Pero de momento no me suena nada En fin, me he pillado el... El... me cago en los drones estos Me he pillado hoy el agente este de siempre, el que tiene las paredes súper chetadas Eh... me suena este mapa No, no me suena, no lo he jugado nunca Vale, vamos a poner esto por aquí Un blindaje de estos chetados Me he cogido lo dicho, el agente este que tiene el blindaje cheta y yo Y también puedo poner una barrera en cualquier lado Que por cierto, un buen sitio sería aquí, en la escalera Aunque no creo que entren por aquí, ¿no? No sé Estoy escuchando pasos por ahí Bueno, en fin Eh... el objetivo está justamente aquí en la primera planta Y nada, pues vamos a quedarnos un poco aquí por fuera Eh... He visto algo por ahí Ala, 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 ala Vale, 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 vale Tranquilidad, chicos, tranquilidad Mira, vamos a colocar justamente Esto aquí Tranquilidad, tranquilidad De momento Están ahí locos, están ahí locos Madre mía Vale, vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo que pasa es que me estoy desangrando Lo he reventado Vale, voy a intentar Compañero, rescátame, tío No me va a rescatar Vale, chicos, al menos lo he matado Intentar meterme por aquí A ver si el compañero Se cosca un poquito Y se da cuenta de que me estoy muriendo Tío Mierda, por aquí no se puede entrar Mira, pues nada, chicos Desangrado Creía que por aquí había una puerta Que iba a dar con mis compañeros Pero que va Me muero desangrado No, socorro A tomar por saco Bueno, da igual Total, he matado a uno Y... Y ya está Que es lo importante Además estamos ahora mismo cuatro contra uno Así que vamos a ganar la ronda A no ser que ese uno que queda Se haga la jugada de su vida Y se cargan los cuatro de nuestro equipo Que no lo creo Pero todo puede pasar En fin, a ver Ya está ronda, nada Bien Pues lo dicho Este mapa es nuevo No me suena nada, tío Pero nada, nada, nada Qué guapa la escopeta, tío Parece una escopeta de juguete Ahora que está así en plan Con colores súper... Infantiles Pero bueno Está guay Ah, muy bien Increíble killcam O sea, increíble última baja Disparo una caja Y ya está, ¿sabes? En fin Vamos a ponernos ahora El único agente que tengo de momento Que es este El de... Esta gente me mola, tío El del martillo Porque además tengo un arma Que también me la chete Y le metí, creo que... No, al mira no le metí Pero sí le metí el silenciador Que mola un montón Porque disparas Y como lleva silenciador Como su nombre indica Pues silencia la bala Y no se escucha Y eso pues la verdad Que mola mucho En fin Vamos a darle caña A ver qué tal se nos da En esta siguiente ronda Y a ver si conseguimos ganar Esta ronda Y a ver si conseguimos también Hacernos una buena ronda Porque el landerón Pues bueno Me han matado a uno Pero no se han matado del tirón Que por cierto no sé Es que lo de... O sea, lo de cuando te desangras No entiendo yo muy bien Por qué te desangras Increíble explicación Que bien me explico En serio No, a ver Tú tienes como 100% de vida Entonces qué pasa Cuando llega a cero Te desangras Y si te pegan un tiro más Entonces ya te mueres O cómo va la cosa A ver que yo no entiendo Premo O da igual En fin Me voy a meter en una lavadora Porque siempre quise estar dentro de una No, pero no A ver Yo digo Que el objetivo va a estar En el primer piso Igual que... Igual que antes Vaya Así que vamos a subir por la escalerilla Se ha encontrado el objetivo Has visto Tú está ahí arriba Que sí Efectivamente Vale, pues nada chicos Vamos a... A... Ah, no, no, no Pues no está aquí en la primera planta Loco Está abajo O no No sé Este es el... El piso de los niños Oye, pues está abajo Loco Pero ¿Dónde está él? ¿Cómo bajo yo para allá? ¡Bajo! Eh, por aquí un huequecillo Sí, un huequecillo de la cama Qué cojones Madre mía Ah, pues no sé cómo bajar Porque no me conozco el mapa Ah, sí, por aquí, por aquí Por aquí Ojo que llego Mierda Justo cuando iba a llegar Ya se me ha acabado el tiempo Me cago todo Bueno, en fin El objetivo está como en un sota No creo yo En un garaje Porque en el primer piso no estaba Así que... Enemigo detectado ¡Fuera! Hay un tío por ahí fuera, eh Vale Vale, el objetivo está dentro de aquí O sea... Vale Muy bien Muy bien Increíble martillo Que no es capaz de romper unos saquitos De mierda Eh, pero que el objetivo está aquí dentro, loco A ver, lo lleva ¡Eh! Mierda Vale, pues vamos a hacerlo en plan a lo épico Para nada me he copiado de mi compañero, eh Para nada Vale Escucho disparos por aquí Vale He tirado una piña sin querer, tío Quería... He matado uno con la piña No me jodas No creo Enemigo detectado fuera otra vez Cinco contra dos, loco Es que... No sé dónde están, tío Te lo prometo ¡Eh! Hay un tío dentro Mierda, no me quedan piñas Vale Pues da igual Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Vamos, chaval! Madre mía la que le he hecho, madre mía la que le he hecho haciendo rappel Impresionante, impresionante Queda uno, tío Escucho tiros ahí, tiene que estar por ahí ¿Dónde está? Míralo ¡Míralo! ¡Vámonos, chaval! Madre mía Madre mía ¿Cómo está Danny Rep? Impresionante, impresionante Hombre, ahí se me ha ido un poco la puntería Me parecía un pato mareado disparando Pero bueno El caso es que lo he matado No lo he matado Lo he matado Pues ya está, ya está Ya no hay más nada que hablar Si lo he matado Lo he matado Y punto 2-0, chicos ¡Buah! ¡Qué guapa ha sido la baja ahí Haciendo rappel, eh! A través de la ventana Es que había visto algo Se había visto como la ventana se había roto Y ningún compañero mío la había disparado Entonces digo Si ningún compañero mío la dispara Y la ventana se ha roto Es que hay alguien dentro de la habitación El cual ha roto la ventana Y efectivamente así ha sido En fin, lo he dicho 2-0 A ver si conseguimos cerrar la ronda O sea, la partida mejor dicho Y conseguimos defender En este caso Bien con el objetivo Sin liarla muy parda Y sin perder Y sin que nos remonten Por favor Así que Vamos para allá Ojalá que no pongan el objetivo En esa habitación Porque esa habitación Es súper infiltrable, tío O sea, ahí te puedes meter fácilmente Súper infiltrable Nueva palabra Incluida en el diccionario Por mí En fin A ver si empieza esto Porque hay un tío ahí Que no se elige la gente Siempre hay un parguero, ¿sabes? Que no se elige la gente Y la partida se retrasa Por su culpa, ¿sabes? Y es como Tío, ¿pero por qué? ¿Quién te crees Para retrasar la partida? Ahí está Pues nada Vamos para allá, chicos A ver dónde meten ahora El objetivo No sé Yo voy a subir para arriba Me diréis por qué Ah, pues no sé No sé por qué Vale, por aquí pueden entrar Cuidado Pero No entiendo yo muy bien Esto puedo romperlo Ah, no Es que por aquí arriba No pueden entrar En realidad No sé Bueno, a ver Voy a reforzar esto Vale, voy a reforzarlo Con el cuadrado Creía que podía reforzarlo Con el Con una plaga más fuerte Pero no Bueno, más fuerte que esto No creo porque esto es puro hierro ¿Sabes, Dani? Pero bueno En fin Reforzamos aquí arriba Bajamos por aquí abajo Y Voy a salirme un poco Voy a poner por aquí Una placa de estas De blindaje Que esta escalera No me da Ningún buen rollo ¿Qué quieres que te diga? Vale, ya vienen para acá, eh Este está súper cerrado Loco Eh Pues no sé Ni por dónde pueden venir Es que no sé ni dónde estoy Loco Ahora aquí acaban de poner Una trampa de estas Para tontos Vamos a poner por aquí Otra placa de blindaje Ahí está Y nada, pues Estamos aquí dentro De los objetivos, chicos Sí, pues estamos En el mismo sitio que antes ¿Recordáis de las ventanitas estas? Ah, no, no Es el mismo sitio No sé, la verdad A ver En realidad Debería haberme salido de aquí Pues es que quedarse aquí dentro Es muy Arriesgado, ¿sabes? Van a llegar en cualquier momento, chicos Acabo de escuchar algo Ha sido mi compañero, creo Ostras, 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 ostras Ha tomado por saco Bueno, pues parece que Van a reventar un poco Como que yo sabía que en esa puerta Había que poner una placa de estas de blindaje, tío Y no dejar ahí la mierda esa de trampa Si es que soy tonto, en serio Si es que soy tonto del culo Mira, mira, mira Si es que estoy fatal de la cabeza Si estoy en esa puerta Habría que haber ido una placa Es que no me puedo quedar tan Dentro del objetivo, tío Si se quedan con mis compañeros Dentro del objetivo Pues yo qué sé, tío Nos pueden atacar por todos lados Si alguno se sale un poquito fuera Pues ya le rompe Ojo Tío, tienes ahí uno Madre mía Lo revientan Chaval Pero si lo tenías ahí moviéndose En plan Mátame Vale, no sé por qué me da la sensación Ah, no, pues vamos a ganar la ronda, eh Que mi compañero son muy buenos ¿Qué quieres que te diga? Ahí va el escopetillas Ahí va el escopetillas Va decidido Sabe que puede con todo Nadie puede con él Escopetillas en acción Madre mía ¿Dónde está la gente, tío? Pero si hay arriba No hay nada, parguela Madre mía Y se va para arriba ¿Pero por qué miras al...? Ostos ¿Qué la pared se rompe? What the fuck? Y no puede pasar No cabe Tienes que haber que hacer Un poquito más crack ¡Ojo! Tres contra dos Ojo Ojo No, si verás tú al final Verás tú al final Si no la liamos Tiene que estar por ahí El de la escopetilla este va decidido O sea, este la tiene que liar Este la tiene que liar O sea, se le ve Convencido Madre mía Se ha escuchado una explosión por ahí Que... No tiene nada de buena pinta Pero da igual A la escopetilla eso se le da igual O sea, a la escopetilla lo tiene todo Controlado Madre mía Ojos, ¿escuchan tiros? Le va a aparecer uno por la puerta de la derecha Cuando esté mirando para la puerta de la izquierda Y lo vamos a matar Ojos, tío Escopetilla, por favor Necesita tu ayuda Ve para allá No te quedes ahora cagado, tío Dos contra dos ya está Nos van a ganar la ronda Lo estoy viendo Nos van a ganar... Lo tienes a la izquierda, creo He escuchado algo ¡Míralo! Madre mía Si es que soy todo oídos Si es que soy todo oídos Por favor Madre mía Impresionante ¿Pero habéis visto eso? Digo, creo que está a la izquierda Porque he escuchado un sonido de la izquierda Efectivamente y aparece, tío Impresionante Mira la escopetilla, está feliz Pues nada, chicos Vamos a ir con la siguiente partida Porque esta ha sido muy fácil O sea, 3-0 Muy simple A ver, fácil para mí no ha sido Porque me han matado Pero me refiero a que ha sido fácil en general En fin Lo dicho Siguiente partida, por favor Pues nada, chicos Ya estamos aquí en la segunda partida Así que vamos a ver qué tal Este mapa creo que sí que lo he jugado Es el mapa este en el cual O no No sé, tío Bueno, en fin Esta escalera puede dar mucho juego Porque seguro que vienen por ahí abajo Y puedo hacer así, sabéis Aquí tengo un ángulo perfecto para matarlos Así que esta escalera vamos a aprovecharla Voy a quedarme un poco con la zona El objetivo está ahí al fondo Ok, faltan 15 segundos para que esto empiece No pongáis barricada aquí ni nada Porque Aquí sí molaría una barricada ¿Has visto tú? En esta escalera ya sí Ahí está Vale, 5 segundos para que esto empiece Pueden entrar por ahí Ok Los enemigos han encontrado la bomba No sé qué, no sé cuánto Ok, perfecto Estupendo Vale Yo creo que esta escalera va a ser la mía Me diréis por qué Ah, no sé Me inspira confianza Lo malo es que como me despisto un poco Y llegue alguien y suba la escalera En plan del tirón Me voy a quedar con una cara tonto Que flipa He escuchado algo por ahí Y ya sabéis Que mis oídos no fallan 5 contra 4 Ya hemos matado uno Tranquilos Creo que hemos matado otro Efectivamente Tienen que estar viniendo por la escalera Loco Pues no No viene ni el tato, chicos Acordaros que esta escalera me la lía, tío Ah, no Tengo un tío ahí abajo Que está cubriendo esa zona Escucho pasos Vale, 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 vale Eh Bueno, pues nada Por aquí parece que 4 contra 3 han matado uno nuestro Tío, yo estoy empeñado Que por aquí va a venir alguien Vale, 4 contra 2 Me han detectado con un maldito sensor de latidos o algo Me las voy a pirar un poco Voy a abrirme Abrirme, abrirme, abrirme Que vienen Ay, Dios mío Vale, 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 vale Ah, es mi compañero del sensor Habían entrado Por el maldito techo Madre mía Madre mía No he visto todavía a nadie Es que no sé dónde están Me voy a poner una mierda esta aquí delante Para que me cubra Queda uno, loco Voy a buscarle Eh Escucha algo por aquí, tío Voy a buscarla, amigos Madre mía Los baños No me quiero meter en los baños No tengo Madre mía No he visto a nadie En toda la ronda O sea, en toda la ronda No he visto a nadie Madre mía No me lo creo, loco ¿Dónde estaba el tío este? Pero ¿por qué no sale la cámara de muerte? No lo entiendo Bueno, da igual En fin Nos toca atacar, chicos Lo he dicho Me he quedado un poco flipado Porque no, 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 no Yo qué sé, tío No he visto a nadie O sea, soy súper raro Tengo que moverme un poco más, creo yo O sea, no Lo suyo en este juego Es quedarse quieto, ¿no? Pero Yo qué sé, tío Para que haya acción Creo que me tengo que mover un poco más Y con más decisión Porque me muevo un poco Pero sí, me muevo Pero en plan to' cagado, ¿sabéis? Si me muevo to' cagado Pues no No se puede hacer nada En fin Nos toca atacar, chicos No sé qué mapa es este Creo que es la primera vez que he jugado O creo que es un mapa Que ya jugué Lo que pasa es que ahora es de día Y creo que cuando lo jugué La otra vez era de noche Entonces, pues, como No me conozco ningún mapa Pues al ser de día Y la otra vez que juegue Ser de noche Pues no lo diferencio Y me creo que son mapas diferentes Pero en realidad son el mismo, ¿sabes? Si es un poco de tonto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin A ver si empieza esto Porque hay tres jugadores En el otro equipo Que no se eligen agentes Por favor, elegiros Un maldito agente Que me estáis poniendo nervioso A ver Voy a mirar de mientras Mi equipamiento Ah, no No puedo mirarlo Un compañero lleva El agente de Termite Otro el de Fuce El de Fuce es el que Pones no sé qué En una barricada, ¿no? Rompes la barricada Y automáticamente Cuando la rompes Salen como O sea, entran granadas Para dentro de la barricada O sea, para dentro de la habitación Y estaba puesta la barricada Me he explicado como la mierda Pero da igual Vale Este mapa si lo hemos jugado Si este es el del garaje, loco Ojalá este es el objetivo Del garaje Que ya le tengo pillado el punto O no es el del No me acuerdo, tío A ver No me acuerdo si este ¿Os acordáis, no? Del Tío, la parte a que subí En plan La última, ¿sabes? Que me marqué la rondaza Ahí en plan Entrando por el garaje Y metiendo el drone Por el garaje O sea, es el mismo mapa ¿No? Juraría Lo que pasa es que no Aquí está la puerta Aquí está la puerta del garaje Van a estar aquí dentro seguro Pues no Aquí no están Están en el piso de arriba El mapa es gigante, loco Madre mía Pero si está Hay como dos objetivos ¿Qué pasa aquí? Madre mía Un segundo No he localizado a nadie Total, me da igual Vamos para allá Voy a entrar haciendo rápida Porque están en el piso de arriba Y quiero hacer un poquito de acción Así que Lo dicho Vamos a entrar Me han detectado Me han detectado ¿Qué dices, loco? ¿Cómo me van a detectar? ¿Pero cómo me van a detectar? Que soy indetectable Me cago en mi vida Que me han detectado, dice Yo flipo ¿Por qué me pone que me han detectado? Que muy bien Que me dejes tranquilo ya, hombre Esta es La ventana Por la cual Estaba yo antes ¿Os acordáis? Ahí puede haber gente Más ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tirar el maldito drone Ahí dentro No contabais con esta estrategia, ¿eh? Vale, hay un objetivo Que está aquí Pero aquí ni nadie Están mis compañeros ¡Loco! Y el otro objetivo Está aquí Y me acaban de reventar el drone Y no sé ni desde dónde Vale Hagamos rappel Baja rápido, amigo Baja rápido Vale Entramos Me han detectado Dice Loco Vale, vale, vale Quita, quita, quita Ok, ok, ok Vale Estamos No sé qué está pasando Pero Lo único que sé Es que mi compañero Madre mía Que tirado en la cabeza Vale, mi compañero Queda uno, queda uno Mi compañero se está desangrando Pero no puede hacer nada O sea Vale ¡No! Se la va a comer 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 la granada O sea, se la tiene que comer Se la tiene que comer No me ra... Tío, pero ¿cómo no se va a comer la granada? Que se la ha tirado en la boca, loco Vale, ya está, ya está, ya está Tío, le he tirado dos granadas en la boca O sea No me jodas, macho Bueno, da igual Hemos ganado la ronda Que es lo importante Al menos ha servido como cebo Porque mientras que me disparaba a mí Como un tonto Mi compañero aprovechó Y lo ha matado desde la vintana O sea Mi compañero es un maldito Pero, tío Vale, pues 2-0, ¿no? Efectivamente 2-0 Interesante Ahora me voy a mover en plan ¿Sabes? Voy a intentar defender un poco mejor El objetivo Y todas esas cosas de la vida Así que a ver Qué tal se nos está Chicos Vamos para allá Espérate Que hay que esperar A que la gente se coja A la gente Que son más lentos, tío Que una tortuga Madre mía Vale, ya está Efectivamente Ojalá no nos toque en el garaje Quiero defender el garaje, tío Pero, ¿por qué siempre hay que defender aquí arriba? No quiero defender aquí arriba Quiero defender el mal Tu pinche coraje Me cago en mi vida Vale Eh... Epa Uf, chaval Que tiraco Vale Pueden entrar por el garaje En realidad, eh Un objetivo está Justamente aquí Voy a poner aquí No, aquí no voy a poner nada En realidad 15 segundos Para que entopieze ¿Esto qué? Es que hay 200.000 pasadizos Tío, me pone nervioso esto Mira, mira Pueden entrar por todos lados Madre mía de mi vida Vale, aquí sí quería poner una mierda de estas Aquí sí pega O sea, esa escalera no me mola nada Esa es la típica escalera Por la cual te matan ¿Sabes? Vale Se viene Van a entrar por el garaje Que lo estoy viendo Madre mía Van a entrar por aquí Está claro Es el menor sitio para entrar Van a entrar por la puerta metálica He escuchado algo por ahí De barricada puesta Pero creo que es mi compañero Porque si es barricada Yo creo que los atacantes No tienen barricada, ¿no? No sé la verdad Aquí no se escucha ni a Peter O sea Vámonos ya de aquí Vale, han matado a un compi, ¿eh? Han matado a un compi, chicos No digo más Vale, esto parece que está No paro de escuchar Vale Había otro, había otro Hay que ir de ahí Hay que ir de ahí Me cago en su vida ¿Pero qué haces ahí tirado? ¡Paldita tortuga! Mira, mira Mira qué posición de tortuga tiene El parguela Madre mía Ahí tiradito ¿Qué? Se estaba cómodo, ¿eh, crack? Te faltaba la tablet Y el Clash of Clans Y ahí viciarte Como un desgraciado Madre mía Es que me lo esperaba En cualquier lado Menos ahí tirado en el suelo Como una alfombra, tío Ese hombre tiene complejos Alfombra, macho Vamos, pues nada Eh... Voy a intentar Yo qué sé A ver si fijo a alguien Con la cámara Porque si lo fijo yo Desde la cámara Mis compañeros le... Ostras, vamos a perder la ronda, chicos Uno contra tres Falta este hombre contra tres Vamos a ver cómo le fusilan la cabeza Bueno, bueno Parece que controla, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Ojo Mira, mira, mira cómo dobla Madre mía Pues aquí te vas a encontrar Una barricada, crack Que la puse yo antes Lo siento ¿Os acordáis, no? Oh, 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 oh Venga, hasta luego Eh... Bueno, no pasa nada No es de dos unos nuestros, chicos No va mal la cosa Madre mía, tío ¿Por qué la gente tiene camuflajes Tan guapos en las armas? Yo tengo las armas de puro metal La niña a la que la han metido Al pobrecillo Lo han fusilado entre dos Lo he dicho Eh... Dos uno para nosotros Nos toca atacar Y la vamos a liar Parda Me voy a poner el martillo El martillo está puesto en el juego Para reventar la barricada Bien, pues con el martillo Voy a reventarle la cabeza A los enemigos Así de claro os lo digo Estoy muy agresivo hoy Demasiado Tío, quiero el agente ese de termite Mira lo que guapo Ahí con las gafitas circulares Lleva todo el flow el tío El de termite mola Porque puedes poner ahí Una carga de termita Como su propio nombre indica Nombre Y yo qué sé, tío La mierda de esas revientas todo En fin Seguro que tenemos que entrar al garaje Es que quiero entrar al garaje, tío El garaje mola Vale, hemos encontrado Es que hay dos bombas, ¿no? No sé, tío Bueno, total Vale, las dos bombas han sido encontradas Y están como en este piso, ¿no? O abajo, no sé No sé, loco Voy a coger por aquí Vale Están aquí, están aquí, están aquí Mira las bombas Mira la gente Hola, ¿qué tal? Venga, hasta luego Venga, chicos Pues diez segundos para que esto empiece Y nada Pues nos vamos a quedar sin poder Infiltrarnos en el garaje Yo quería Infiltrarme en el garaje Que el garaje ya lo tengo pillado Todo el punto, tío Venga, va Let's go Que comience la fiesta Que comience la party Tú, tú, tú Tú, tú, tú ¿Te imaginas que nos remontan el 2-0, tío? Y nos ganan Sería tan patético Y tan lamentable Nada, pero eso no va a pasar Nunca jamás en la vida ¿A que no? ¡No, señor! ¡No! Es que no me atrevo a entrar, loco Hola Me han detectado ¿Pero quién me ha detectado? ¿Quién me ha detectado? Ah, bueno Mando mis compañeros por aquí Si me detectan a mí Nos detectan a todos Que le den por saco Vale Avanzamos muy lentamente Han matado un compi Hay un tío que apareció por ahí, loco Míralo, míralo Míralo Que está ahí al fondo ¡Vamos, chavala! Tomad por saco El desgraciado Ese campero de mierda Que no, que no, que no Que broma, que broma Es que me estresa mucho este juego ¡No! ¡Me cago en tu! ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Y cómo sabías que yo estaba ahí? Ay, de verdad Me ha matado un tiro No me ha dado tiempo ni a reaccionar, macho Hay que tener en este juego más reflejo Que un maldito gato ¡Aaah! Tres contra dos Espérate que todavía podemos ganar la ronda Espérate, espérate, espérate Espérate que mis compañeros la lían Se van a cargar Compañeros de abajo Se lo van a cargar Ay, Dios Esto puede salir muy bien o muy mal Hay que sacar yo Hay que sacar yo Impresionante Ha tirado una bomba de humo el tío ahí Más pocha que... Vamos Los petardos de... Niños de mi pueblo Quieren más humo que esa mierda de bomba de humo, tío Tres contra uno Ya está, ronda Partida ganada, tío O sea, no me rayéis Madre mía, ¿pero qué es eso que ha sacado? ¿No será eso un cohete espacial? ¿Qué de verdad que es eso, tío? Ojo, ojo que está ahí Ah, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Está por ahí el loco Ya está, muerto, muerto Lo van a reventar, o sea No, pues se ha escapado ¡Ojo! Quita la mierda esa de barricadas ya, o sea ¿Dónde está, tío? Los van a pillar por detrás Ojalá le trae la vuelta ¡Ay, si estáis detrás campeando, loco! Madre mía, como le ha reventado la cabeza Tío, esa arma no será la mejor del mundo, ¿no? Madre mía, en serio Vamos, pues nada, chicos Hemos ganado la partida En fin, mira, mira, mira Tira con la cabeza En fin, pues nada Esto ha sido todo, chicos Dejar un pedazo de like Si os ha molado este nuevo vídeo De Rainbow Six Siege Si veo que tiene muchos, 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 muchos likes Pues subiré más De este fantástico Videojuego Que se me da un poquillo mal, la verdad Pero bueno Nada, es que todavía no me he puesto a entrenar duro O sea, le tengo que dar una noche Ahí en plan Una hora tras hora En plan, no sabes Aprendiendo a jugar En fin, pues lo he dicho Mira, he matado a tres Y todos mis compañeros han matado a tres En realidad he quedado igual que mis compañeros Pues nada, lo he dicho Like favorito, suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram Por Facebook y por Snapchat Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós